Música Música ¡Que vio el carnaval! ¡Que vio el carnaval! Música 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 Hola mis bodys como están? Bienvenidos a un nuevo video Nos encontramos ahorita por la bella y hermosa ciudad de Cañar Estamos yendo a grabar un video Y junto a nuestro amigo K. Sebas Ahorita me encuentro Junto con este persona que ya conoce Me encuentro con Avelino Y amigos Ahorita ya nos encontramos por el Parque Huantu Andamos medio perdidos Como pueden observar estamos en el Parque Huantu En la bella y hermosa ciudad de Cañar Música Música Y ahorita nos vamos a ir a comprar las carriocas Nos olvidamos de comprar las carriocas Pero... Ahorita estamos yendo a comprar las carriocas Ay... Está un lindo lindo clima Está un solazo Y arriba se ve poco el sol Y amigos ahorita nos encontramos yendo a comprar las carriocas Y vamos al centro Y vamos al centro Al centro no? Y vamos a ir a comprar la mano tener la cámara Miren mi... Mi mano delgada Ufff Y están las carriocas Y amigos ahorita ya acabamos de comprar las carriocas Ahí esta Avelino Con las carriocas Acabamos de comprar Y ahorita ya nos dirigimos hacia San Rafael Para... Para grabar el videoclip ¿Y cómo es ahí? De un dólar me da Amigo les comento que... No les lleva a comer a Avelino Porque ya está muy tarde Y ahorita estamos comprando unos ricos ricos cevichochas Aquí están unos chochitos con Avelino Aquí está todo un parque Harto, harto, harto limón Para un chuchaki pero... Parece... Ya nos encontramos aquí Y ahora ya nos encontramos por parque Wantu En un carro Depende que era allá Está haciendo un rico rico delicioso sol por acá Ahí está Avelino comprando unos chochitos Y ahorita acabamos de comprar el chocho Ya nos dirigimos a Mincay amigos A Mincay a Mincay Está medio largo el camino pero... Tenemos que llegar, tenemos que llegar a Mincay Porque queríamos ir en bus pero... No había bus, no había bus Y así que estamos yendo a... Autopata Ahí está Avelino comprando un chochito Feliz... De la vida Pues sigan viendo este hermoso video... Mijines Acabamos de llegar a Mincay y aquí está Avelino Ahorita vamos a entrar no olviden dejar su... Un buen like Aunque ya me da cosita... Ay casi me piso del carro Sigan viendo este hermoso video Y amigos acabamos de llegar a Mincay Ya estamos aquí en Mincay y ahorita vamos a comenzar... Por allá está Kasebas ya Ya está medio... Ya está medio... Ya empolvado A Sama Sama Saludos, saludos Y de antemano ¡Salud! Ya nos encontramos aquí con mi gran amigo Kasebas Hoy vamos a estar con un gusto dando buen... Chévere, chévere video ¡Cállame a Mincay! Le voy a brindar al amigo... Un chiquito carnaval ¿Verdad? Ay... Al fondo, al fondo ¡Alza el loco! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso está bien! Gracias Sigan viendo este hermoso video Y aquí nos encontramos junto a Mayu Unas palabritas Aquí estamos improvisando un poquito, disculpadame ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Y acá nos encontramos junto al Maestro Ishkai Unas palabritas mijín Para tus fans Saludos cordiales Estimados amigos A todos Ya saben Ya vienen los carnavales de Sebas Sí Aquí aprendiendo Para todas las chiquis babies de Ishkai Y aquí nos encontramos con la producción de Marquitos Pro ¿Cómo está amigos? Saludos Imagina seguimos grabando aquí el rodaje Aquí está mi producción Ya ha andado chumado mi producción Le traje para que me vean Y acá nos encontramos con los amigos Con Casebas Estamos grabando el video Carnaval ¡Vamos! 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 Música, música, te grabamos. Venga, 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 te aplausos. Este mijín es el causante de mis lágrimas. ¿Ah? Este mijín es el causante de mis lágrimas, vengo. Causante de mis lágrimas. ¡Súbete! Que vivo a cañar, que vivo a carnavales. ¡Hacuya! Vamos a donde nos sirve la vida. Amigos, seguimos aquí en el rodaje. No olviden suscribirse y dejar su huela. ¡Que vivo a carnaval! ¡Que vivo a carnaval! ¡Vivo! Hoy casa estás limpia. ¿Qué es diciendo? Saludos a la gente. Y amigos, acabamos de llegar a la tocada. Todavía sigue un solazo. Amigos, acá estamos en una de las cabañas, de las hermosas cabañas de acá de San Rafael. Estamos en un lado de Ponchito, que más le gusta irnos a grabar en Tambo. Maestro, ya toque, maestro. Y ahora estoy aquí para ti, para ti, para ti. ¡Castebas! Y amigos, seguimos aquí en San Rafael. Los muchachos están grabando. Es la primera vez que vengo por estos hermosos lugares. Hay unas hermosas casitas hechas de adobe. Hay una casa por allá hecha de adobe. Acá es de caña con un poco de paja. Está muy, muy bonito el lugar. Está chévere para venir con la familia a visitar. Me comentan que aquí saben hacer una tremenda, tremenda fiesta de carnaval. Bueno, no se ha estudiado hacer la fiesta por aquí, me comentan. Pero está chévere el lugar. Está chévere para venir con familia y disfrutarlo. Amigos, ya nos venimos a una de las casitas. Como pueden observar, está hecho de pajita, de paja por encima. Y los lados están hechos de caña, de caña de la costa. Y por acá nos encontramos con una casita de adobe, vijines, queso. Antes no sabías utilizar las personas antiguas para hacer. Pero yo creo que sí hay algunas personas que todavía mantienen la cultura y lo siguen haciendo las casitas así. Está bien, muy, muy restaurada esta casa. Se ve como si hubieran hecho recién. Está bien restaurado. Esta casita está hecho de adobe. El adobe, el material que utilizaban antes para hacer esas casas antiguas. Bueno, mis abuelitos también tienen una casa de esas. Y amigos, ya nos encontramos adentro de la casita. Para que es muy, muy restaurada. Esta casa está muy, muy hermosa. Les comento que en esta casita cuando hacen fogatas adentro es muy, muy abrigado. Para calentarse cuando hace un frío. Miren, aquí me encontré también con un palo para asar cuis. Me encontré con un palito para asar cuis. Y amigos, después de haber grabado las hermosas casitas que habían por aquí. Ya nos dirigimos a la parte donde están grabando. Y espero que les esté gustando este hermoso video. Y sigamos grabando porque aquí ya nos vamos donde los muchachos van a estar entrevistando. Voy a estar entrevistando a todas, todas las personas que están saliendo en el video. Está bien, ahorita, ahorita ya ha salido el video de Casebas. Vayan a verlo, estaba chévere, chévere, chévere ese video del carnavalito. ¿Qué tal el video? ¿Qué tal la grabación, cebitas? Pues, oye, gustoso especialmente por estar acá en Cañar y en este espacio bastante lleno de costumbre, de culturas. Es más, todo un carnavalero. Gracias, amigos. Gracias por estar aquí. De nada, aquí. Acompañando. Empezamos rico, terminamos con casa. ¿Y qué tal, Mayu, la grabación? Nos para ahorita para el hermoso público. Aquí llevando la mesita. Solo por el carnaval conmigo. Solo por el carnaval que iba. Que iba tú, a cámara. Gracias, amigo. Aquí tenemos Marquitos. Ahí es Tachichupa. ¿Y qué tal Marquitos, la grabación? ¿Cansado? No, no muy cansado. Todavía falta, mojaste verás. ¿Y otra pregunta de eso? Y amigos, ahorita nos encontramos yendo al cantón y ya estamos yendo subirse en el carro. Sí, ambientes hermosos. Estamos con Iskai. Todo por el carnaval, dice el coche. Todo por el carnaval, mi chines. Y amigos, acabamos de llegar ya acá abajo en la hacienda. ¿Cómo se llama esa hacienda? No lo sé. Ya acabamos de llegar a la hacienda. La verdad no me sé el nombre, pero lo siento más adelante. Ahí están todos los muchachos. Acabamos de llegar. Y hay una hermosa, hermosa vista por acá. Acá por este lugar. Estamos en la zona del cochector de los baños del Inca, más abajito. Y aquí va una espectacular vista. Y amigos, nos encontramos aquí con la hermosa amiga Alexandra que está saliendo en este hermoso, hermoso video. Las palabras para mi casa. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos el día de hoy haciendo un rodaje carnavalero. Estoy junto a mi amigo Chari. Nada, solo vayan a suscribirse en su canal. Y amigos, acá nos encontramos con otro personaje que está saliendo en el video. Nos encontramos junto a Tupac. Saludos amigos de YouTube. Nada, bendiciones para todos. Saludos para mi familia que está en los Estados Unidos. Si ven este video, les quiero mucho. Bendiciones y suscríbanse al canal de Chari. Gracias mi hijin, gracias por la entrevista. Y pues sigamos con este bello, bello, hermoso video. Y aquí seguimos yendo por el... Estamos yendo con el cuñado. Saluda cuñado. No, broma. No, broma. No, broma. No, broma, no, broma, amigos. ¿Qué tal la experiencia, Tupac? Tupac, ¿cuántas? Ven acá. ¿Qué tal la experiencia, mi hijin, del video? Excelente, brother. Compartiendo nuevamente con otro gran artista como es... Casebas. Ya tuve la oportunidad de grabar con Ñaupay. A través de otra experiencia más. Y no, ha sido... Hasta ahora todo bien. Me he divertido grabando, haciendo todo. Claro. Claro, sí. Sí, es verdad. Y pues sigamos con este video, mi hijin. Amigos, acabamos de llegar al hotel La Condensa. Como pueden observar, estoy lleno de la naturaleza. Está muy hermoso este lugar. Este hotel es espectacular para pasar en familia. También me comentaron que hay unas hermosas, hermosas cabañas. Pues puedes venir con tu familia a este hermoso lugar. Aquí les dejaré el número. El lugar queda ubicado a unos 15 minutos del Cantón El Tambo. Más abajo de las ruinas Baños del Inca. También hice un video en las Baños del Inca. Vayan a ver. Vayan a dejar su buen like. Y aquí estamos en la parte central del hotel. Me encuentro con una piedra... Creo que es antigua para... Saben moler. Es para moler. Moler. También creo que es utilizada como un charco hecho de piedra. Y acá nos encontramos con una carreta antigua, muy antigua. Ya no se encuentra tan conservada, pero es una carreta muy, muy antigua. Y amigos, ahorita vamos a hacer la toma aérea. Ya están aquí organizándose para grabar. Seguimos todavía en el hotel. Y aquí nos encontramos junto a Marquitos Pro. ¿Qué tal, panas? ¿Cómo estamos? Estamos ya por culminar el rodaje de Casebas, ya saben. Próximamente ya estamos en... Saluden a su ex, saluden a su ex. Hola, XD. Una bromita nomás, bromita nomás. Ya, ya ha pasado un año, quiero volver a ver a mi hombrita. Aunque sea un ratito, pasala bonito. Una nochecita, dos, tres días, quién sabe. Pasando, pasando, llegando, llegando. En este carnaval, cantando y bailando. Si duerme un traguito, pero que sea purito. Quiero olvidar este amor, que me ha dejado ella. Si yo te amé, te di todo mi corazón. Porque tú me dijiste... Ya amigos, ahorita acabamos de acabar el rodaje aéreo. Están todos los muchachos aquí. ¡Saluden! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué me amabas? Me dijiste que nunca me dejarías. ¿Y qué pasó? Amigos, estamos aquí apenas bajando. Dabellino, ¿qué tal? ¿Qué tal la experiencia? ¡Muyable, loco! Aquí estamos con el Lamborghini. Amigos, acabamos de llegar ya a la cruz para seguir rodando con el video. Para finalizar aquí con el video. Aquí hay una espectacular vista al Cantón y el Tambo. Mis bodys, ahorita ya nos encontramos en la parte más alta del mirador. Miren esta hermosa, hermosísima vista. Allá está ocultando el sol. Señor guitarista, saludos para... Saludos, saludos totales para mi panita que está atrás de cámaras. Un gustazo. Apóyenle, denle like, compartan los videos. Amigos, nos encontramos con uno de los personajes del video. Nos encontramos con la hermosa Sami que está saliendo en este video. Unas palabritas a todos mis fans. Hola amigos, yo soy Sami Tichazueca. Soy italiano en el rodaje de Kazebas. Les invito a suscribirse al canal de Chari. Saludos a todos. Amigos, muchísimas gracias por haber quedado hasta el final del video. Pues ahorita ya estamos de noche. Hasta aquí nomás llegó esta bella, bella, hermosa aventura. No olviden suscribirse, dejar un buen like y compartir, amigos. Así que me apoyan de muchísimo. Y pues nos vemos en un nuevo video. Ahí nos vemos, mis bodys.